¡Bravo! ¡Deseo! 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 ¡Ah, bueno! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Oigan, para quebrar la silla! ¿Sobre acordar ellas? ¡Que le sople! ¡Bravo! ¡Sóplale, Vale! ¡Sóplale tú! ¡Quítate! ¡Sóplale! ¡Va a la pala ya! ¡Está la pala ya! ¡Bravo! 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 ¡Va a salir mi doble pelea! ¡No! ¡Bravo! Nadie te trae ahí poniéndole gorro, ¿verdad? Nadie. ¡Ay, ya sé! ¡Es que me iba a ayudar! ¡Y que lo trae ahí! ¿Ahora sí hay que quitarlas de linda? ¡Yo quiero quitarlas! ¡No! ¡Ay, ya, Valentina! ¡Deja que te ayude! ¡Ay, Dios, ya que tal! ¡La pala ya está cayendo toda la acera en el pastel! ¡Ay, no me van a quemar el mantel! ¡Ah! ¡Ay, pues se van a agarrar del chongo como las lepillas del pastel! ¡Oyete! ¡Que se desgreña! ¡Ave, yo! ¡Ave, yo! ¡Ave, yo! ¡Quításele ya! ¡Que se me llena! ¡Que se me llena! ¡Que se me llena!